Sería mucho más sencillo si nosotros a través del stream, a través de la radio, pudiésemos transferir el aroma. ¿Por qué? Porque en estos momentos en el estudio se ha armado una competencia, una competencia que ustedes podrán ver. Métanse ya, no pierdan más el tiempo, métanse en Twitch, en frecuenciacero.ar, tienen directamente embebido el Twitch, lo pueden ver de ahí con mucha facilidad. Si no que nos buscan en Twitch o en YouTube y van a poder ver el despliegue que hizo Dani. En un rato vamos a masticar, pero ahora vamos a repulgar. Ahora hay que repulgar, que es la parte, me parece, como la más complicada y es la clave de la empanada. Una empanada bien repulgada cambia todo. Si el repulgue para mí es el 50% de la empanada. Puede estar relleno de jamón y queso, pero si estás mal repulgada se te escapa el queso. A mí siempre se me escapa el queso. Un tip para que no se te escape el queso, pasalo por harina y no se te explota tanto. Recién Mali entró a la cocina corriendo pidiendo un tenedor para hacer el repulgue. ¿Es correcto eso? No la quemé. Claro, pero para marcar la diferencia. Para hacer otro tipo de repulgue. Claro. Porque no tenemos el sellito acá para ponerle... Voy a decir algo, voy a decir algo, primero. Hay mucha gente que está del otro lado y dice, pero yo a este chico lo conozco, lo vi en la tele, este pibe está por todos lados. Ando por todos lados. Yo lo veo en el teléfono, me entra, empieza con una receta, con otra receta. Es un virus. Me resuelve el mediodía, me resuelve la noche. Es spam. Por lo menos un tip antes de menternos con esto. ¿Cuándo empieza esta locura? La locura de Dani y los medios. Esto empezó... Bueno, siempre de chico yo quería... Tenía eso que llamaba la atención, era gracioso y quería participar de todos los actos. Me quería hacer ver. Pero hace dos años, yo siempre fui gastronómico y mi sobrina, Delfina, que te mando un beso, mi sobrina, ella me incentivó a subir mi receta. Me dice, tío, ella me veía que yo cocinaba para toda la familia, los cumpleaños de Navidad. Y me dice, tío, tenés que subir tus recetas a TikTok, empezamos. Y yo digo, no, yo era un cocinero que estaba negado a TikTok, lo veía a los chicos que hacían. No, esto no... Mienten, ¿viste? Y no, me hizo un video, me gustó y después ella misma me incentivó a hacer más. Y bueno, después fue creciendo y es algo que ahora... Espectacular. Una comisión de las viugas, Delfina, ¿o no? Sí, Delfi, sí, Delfi. Vale. Un manager. Un manager ahí. Un manager ahí. Un manager ahí. Un manager ahí, prácticamente, sí. Está una buena suelta, ¿por qué tengo los auriculares ya? No, no es necesario. Ah, ahí está. No es necesario. No, si no querés, acá te lo hago. No, se agarré, ¿cómo dije chico? Se terminó. Se terminó. Se terminó. No, pues a veces nos hablan y pasan audio, pero en este caso no va a ser, así que no, no hay ningún problema. ¿Y vos cómo? ¿Y a este cómo lo...? No, este es como el hongo de la pared, ¿viste? Que no sabés hace cuánto tiempo está, pero está. Qué bueno. Lo conocí cocinando, la verdad que Martín es una persona que, trabajamos poco juntos, pero nos hicimos muy buenos amigos, sí. Es un cocinero que también admiro. Muy transparente, Daniel, muy transparente, muy divertido. Yo recuerdo que me miraba a los ojos y me decía, ¿podemos ser amigos? Sí, es verdad. Dame tiempo. Puedo ser tu amigo. Dame tiempo, dame tiempo. Estoy lastimado. Sí, es una relación así de que nos estamos matando de risa siempre. Y siempre buena onda, siempre ese buen deseo de cada uno, el uno para el otro y nada. Creo que rodearme de gente así, gente que tira para adelante o que me apoya en lo que yo hago, fue la clave también para crecer y para el despliegue en las redes, participar de Pasaplatos y nada, y querer... Pasaplatos es el programa de Canal 13, ¿no? Y querer llegar con lo que yo hago a más gente. Antes estaba como más retraído, creía... No era que necesitaba gente que confíe en mí, pero siempre uno necesita a alguien que te esté alentando. Un empujoncito. Este sí es el motor. Claro. Así que... Perfecto. ¿Empezamos con la competencia o no? Ella quiere... Yo ya... Soy competitivo. Tienen miedo, tienen miedo. ¿Qué va a hacer? Sin el tenedor. Ay, no, me metan presión, chico. Por favor, se los pido. Dani cayó muy temprano acá a la radio con todos los adminículos y todo listo para hacer empanadas. Empanadas. Mientras que nosotros estuvimos haciendo el programa, el tipo se puso a cocinar y se hizo una verdadera revolución en la radio. Yo imagino que muchos de los que están del otro lado van a poder ver a través de las redes sociales esto que estoy diciendo, porque ya vi que empiezan a lanzar todas las posibilidades a través de las redes, los videítos, están subiendo todo lo que están haciendo. Si no lo buscan en Instagram, como Dani Cocina. En Instagram ahí van a ver todo. Martín, ¿vos tenés Instagram? Martín. Sí, Martín Barcat. Es mi apellido. Martín Barcat. Barcat. Bien, perfecto. Igual filmó todo este, ¿no? Sí, lo tenía ahí. Bien, perfecto. Es un buen panadero, sí. ¿Lo filmaste laburado? Sí, sí, sí. Para tener pruebas le mando a la familia para que vean que está con vos, que está bien. Más que nada, ¿viste? El padre ya lo quiere y me dice, haces un laburado, por favor. Te va a hacer un monumento. Desde que entré digo lo mismo. Me dijo, vamos, acompañame, vamos a tomar unos mates mientras yo laburo, qué sé, yo me puse a hacer repulgo. Y bueno, no voy a traer un cocinero a hacer mate. No, perfecto. Primero, así muy por arriba podés decir cuál es el condimento especial que tiene esta comparada. Y si el mago revela el truco, se queda sin trabajo, ¿no? Pero esto es un relleno de carne picada clásico. Tiene cebolla, zanahoria, apio, tiene morrón también. También le puse verdeo. Para mí la clave es el verdeo, es lo que llega a la punta. Y el verdeo, igual es clave agregarlo al final, cuando estás por repulgar. Bien fresco. Porque si no, cocido es como que despide. Se marchita, ¿no? Y aparte despide como esa salvia, esa baba verde que hace, sí, que sea amargo. Un poquito amargo. Señoras y señores, se armó la competencia, quiero que les diga, ha quedado claro, Dani se dio cuenta que mis manos no son de cocinero, porque entre una cosa y la otra se rompió todo acá adentro y hay que salir a parar la olla, porque si no, no se puede cocinar. La verdad que es un genio. Yo limpie ya todo, porque tengo las manos limpias, quiero decirlo. Todos nos lavamos las manos, que eso es fundamental, por favor. Es Brivadi. Estamos ready. Y él dijo, pará, pará, vamos a hacer una competencia que esto garpa un montón. Así que dijimos, vamos a hacer el repulgo de la empanada. La empanada no puede perder sus jugos, así que hay que cerrarla de manera muy correcta. Y es fácil, hay que perder el miedo, como la gastronomía, hay que perder un poco el miedo. Pero es fácil, lo que pasa es que no te podés quedar en el medio pensando. Cuando dudaste un poquito, ya el repulgo se te fue al demonio. No, rápido. Él quiere que no mire, aparte. Yo creo que no hice dos veces, no debo haber hecho el repulgo de empanada. ¿En serio? En serio. Y él me dice, no, pero si es así, tiqui, 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 mira para otro lado. Pero no se puede mirar para otro lado. Y aparte que a mano alzada le diría yo, ¿no? Al aire. Al aire es otra técnica también. Yo necesito una superficie para apoyarla y no me pidan tiempo, que no sea por tiempo, chicos. Viste que hacen competencias en provincias por tantos repúblicos, 23, 24. No, ahí perdí seguro. Tremendo. Sí, no, eso ya me parece también. Claro, yo necesito apoyadito así de dame mi tiempo, claro. ¿El locutor de vino? ¿El locutor de vino es separadero? Sí, no tengo gran práctica, pero sí, suelo hacer. Bien, perfecto. O sea que ya tenés, estás un poquito de ducho con el repúblico. Sí, más o menos, más o menos. Hago la de, pero hago esta aguasada de por ahí doblo un poco, le mando tenedor, le tiro la gotita. Claro, tú te des para casa. Ah, con la que no se escape. Hago cualquier cosa. A lo bestia. No, y yo te recomiendo que si se te escapa mucho el repúblico, hagas un pastel de papa. Otra, vamos a probar otra técnica. Por eso voy más por la tarta que por las empanadas. Igual la tarta tiene un repúblico. Ah, no, es de la pascualina. Sí, la pascualina. La tarta no tiene tapa. Claro, perfecto. Bueno, la cámara lo va a tomar porque el primero que va a mostrar como es eso es el propio Dani. Sí, es fundamental. Yo tengo una pregunta inicial. Esto que decía Fede, que viene con el separador. Y si uno ve la tapa, de un lado brilla más que del otro. ¿De cuál lado va? Eso es indistinto. Porque vos tenés que hidratar la masa, ya sea de cualquiera de los lados. Ves que esta está brillosa, está como más maniobrable, más pegajosa que de esta. Pero si vos mojas la tapa, ves, yo hago un medio círculo, le hago unas pinzas para que no se escape el repulgue. Te queda como un barquito, le pones el relleno, que sea bastante, que no te quede la empanada a zonajero. Viste que la cocinas y después queda la empanada a zonajero. Cerrás, dejándole un borde, este bordecito. Ah, primero se cierra todo. Bien, mirá luego. Y después, si ves, tiene una puntita, ahí queda una puntita para adentro. Te sigues quedando para adentro y para adentro siempre. Mirá cómo hace el tipo. Y sin mirar, qué canchero. ¿Qué hace el repulgue no en look? Canchero. Me dice que te da el pase no look. Mira, es un espectáculo. ¿Sabés cómo aprendí a hacer el repulgue sin mirar? ¿Cómo? Porque yo chumé un montón, ¿viste? Entonces, no podíamos ver. Te perdías. Y hablo hasta por los codos. O sea, el tipo hace el repulgo de la empanada con un don look, como hace Messi, ¿viste? Que mira para allá y que la paga. Le dice, tiqui, 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 tiqui. Entonces puede mandar. Bueno, pasamos. Mali la está duchando a la tapa. Yo le hago, yo le pongo a todo. Vamos con Mali. Yo le hago todo el círculo. La descripción, el profesor Dani. Yo le voy a poner puntaje. No le vas a dar Dani Cocina. Mira, métanse en Instagram para seguirlo. Y Martín. Barcat. Barcat. ¿Ve corta? Velargo. Velargo. Martín Barcat. El turco Barcat. Ahí lo pueden seguir. Una, dos. Mirá, ella la quiere bien gordita. Una, dos. Sí, porque a ver si después me dice que es la zonajera o que es la mía. Hago ahí y la apreto. A ver. La apreto, la apreto. Ahora, yo la apoyo y le hago con los deditos, le marco. Está bueno. Bien, bien, bien. Yo le hago un prensado. Ah, pero qué gorda. Le hago un prensado y de paso le hago lugarcito para hacer el repulguer. Me gusta, te gusta. Le hago el prensadito. ¿Ves? Me llamó la atención un poco, sinceramente. Bueno. Y ahora, es una técnica. Y ahora, le voy doblando, le voy doblando. Piqui, piqui. Un enrolladito. Y le hago un enrolladito. Yo no me empaná. Una cosa así. Esto sería como un don't touch. Él hace el don't look, ella hace don't touch. Claro. A una mano. No es mala, no es mala, no es mala, es muy buena. No es mala. Mirá cómo le quedó la empanada. Podría haber quedado mejor. ¡Qué flor de empanada! Podría haber quedado mejor. Bueno, ahí. Muy bien. Probado, probado. Muy bien. Esta la hice yo. Esa es para mí. Esa es de otro país. Mirá. Ahora viene el favorito. Te pago los elementos ahora para Fede. Dale, Fede. Observando todos los elementos. Yo tengo mi ficha puesta en alguien igual después. Bueno, bueno. Ya tenés un favorito. Tengo un favorito. No va, no va. Ahí está. A ver la de Fede. Vamos a hacer el barquito, como dijo acá. El barquichello. Vamos a hacerle caso. Bien. Metemos relleno. Vos date cuenta que esto es... Hay que cocinar, hablar al micrófono, mirá a los demás. Esto no es un poco de pavo. Sí, es un poco de pavo. Sí, es un poco de pavo. Eh, escuchá. Están atentos. Eh, pero está muy gorda esa. No va a poder cerrar. Cómo le gusta la empanada gorda. Qué cosa. Hay golosos en este boliche, eh. Ahí va. Mirá cómo la... Para mí es muy gorda la de Benítez. Sí. No sé lo que es lo que reduce la vista. Y eso que todavía no la sacó de su mano, eh. Ahí va. Cuando la deje volar... Dale, Fede. Ahí va. Claro que es eso. Y el mando al sábado va a dar pa' qué. Repulgue, marcha atrás. Está haciendo. Repulgue, marcha atrás. Viste que cada uno tiene la suya. Mirá, Fede. Bien, Fede, Benítez. Mirá, Benítez, ¿eh? Mandó repulgo de zurdo. ¡Oh! ¡Marcha atrás! Bien, Fede. Bien, bien. Y es la de Benítez. ¿Qué va a dar? ¡Ah, nada, Benítez, por favor! Benítez. Muy bien. Anotá, ponéle las letras. Sí, no, eso es eso. Acá, la de Benítez es la que va en contra. La voy a dejar en contra. Bien, perfecto. Ahora viene Martín. A ver, Turco. A ver, Turquito. Tengo una presión acá, porque... Él es cocinero. Él vino con el cocinero. Él se supone que sabe. Claro, ahora no. A ver, lo manden a Marzo, a la escuela de cocina, si no. Mirá. ¡Oh! ¡Bombonazo! Te corrieron el termo para que se vea el repulgo. Claro. ¡Meta repulgo nomás! Mirá qué grande. ¿Otra mano alzada? El turco tiró al aire. Y si no... ¡Qué calidad! No traigo más. No, chumirando, porque si no... Y también está tirando marcha atrás, ¿no? Marcha atrás. Ah, yo te me... No, no, no. Él está bien. Está bien. Ah, ok. No, él no está mal. Está mal, pero no tan mal. Mirá vos. ¡Qué maravilla! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! A ver, a ver eso. A ver, a ver, a ver eso. A ver, a ver, a ver, a ver eso. ¿Esa es la duda? Esta es la chelo delgado de tres dedos. ¡Epa! No te traigo más. ¡No, no! Pero yo no te voy a hacer una competencia Bien, bien Sí, está bien Qué terror, mamita querida Mamita querida Todo esto no lo voy a meter, chicos, por favor Me hacen señas del control Qué desastre No se puede, así, suena la alarma Tengo que tomar la pastilla Bueno, a ver, les pido por favor Que ahora amenicen ustedes Porque yo no puedo hablar y concentrarme con la empanada No le vas a pegar un trago al agua ¿Mujás el borde vos también? Trabajalo, trabajalo Tengo que mojar el borde No sé, tu técnica ¿Vos la mojas o no la mojas? Y se complica Cada tanto la mojo Por eso es, cada uno su técnica Dos dedos Eso para cerrar bien la empanada Perfecto Ahí va Mirá cómo tiró, mamita No hiciste el barquito Bueno, es la técnica de Isich Es la técnica lo que va Es válido Gorda también Todos son golosos La quieren bien Bien gordita Fue por más Fue por más Necesita la reposera Mirá lo que es eso Cierra o no cierra Es un canelón Es una canastita Es con la tapa de empanada la otra, ¿no? Es una canastita La roticera La roticera Mirá, a ver Eso es con una tapa de pascualina Es la carga de la roticera Atención Claro No, se abre todo esto Se abre todo No tiene ni empanada Ni de casualidad Qué cosa loca Me parece que ya sabemos Quién perdió Mirá cómo desborda Mirá, marcha atrás También hace Marcha atrás Marcha atrás La Michael Jackson hace El moonwalking de la empanada Le metió tanto que ya no cierra No, va, va Se está despedazando No sabe lo que es atrás El asesino de la empanada Es para mirar de un solo lado El asesino de la empanada Claro ¡Empanada! ¡Empanada! Excelente Muy bien Aprobadísimo A mí me queda una duda De todo esto Te abre Yo no lo hice No lo hice a propósito ¿Cómo es eso? ¿De marcha atrás O para adelante? ¿Cómo es la...? Y porque ustedes El repugio Lo hacían para abajo Y en realidad es para arriba Para afuera O sea Arrancan del lado del cuerpo Y van hacia El otro lado A ver ¿Qué vamos a hacer? Slow motion A ver Slow motion Sí, porque lo hice muy rápido Me parece como que Hacemos el barquito Para que no se escape Tani cocina Esa tendría que haberle dado bola Claro Claro Me hizo muy rápido ¿Sabés que tiraste Tiraste que no quede Empanada Zorajero Y le tuve un miedo A que me digas Eso nos pasó a todos Charón, ¿no? Claro Ahí también Para que no te quede La empanada Zorajero Si tenés poco relleno Le dejas mucho ¿Ves? Borde Bien cerradita Claro Y después Ustedes hicieron para atrás Y ves Despacito Despacito Con amor Para adelante Ah O sea Va hacia afuera Es un pellizco De la vuelta Arranca Del lado de la muñeca Y va hacia afuera Ahora sí ¿Sabés cómo aprendí a hacerlo yo? ¿Sabés cómo aprendí a hacerlo yo? Que esto me ayudó un montón Y me enseñó mi abuela Que en paz descanse Con un pañuelo De tela Ah, mirá Un pañuelo de tela A doblar primero la puntita Así, tatatatat Lo doblaba Y me decía Practicá Para que no la joda Usado el pañuelo Para que no la joda Y no la arruiné Que no se saca los mocos Claro A mí me enseñaban Hacer forma de corpiño Y calzones Con los repasadores Está claro obviamente Que Mali Le hizo el mejor repulgo De todo Porque fue cerradito Con una perfección Extraordinaria Bien, muy bien El mío tatuó abierto Se empanada Se va para afuera Un desastre Le ganaste hasta Martín Muy bien Sí, creo que Quedó la mejor La de Martín Medio lejos Ahora vamos a ver Qué pasa Ojo, ojo Yo debo confesar Que a lo primero Pensé que estaba Haciendo un capelletini Y después cuando vi Que el repugio Ella iba a caminar Es mi técnica lenta Ahora va a ser la magia Ahora la va a meter en el horno La vamos a cocinar Y después El locutor del vino Ya refrescó un tinto Así que esto viene Con prueba de producto Viene todo final Con Dani cocina Y con Martín Vamos a degustar un vinito Sí, sí Buenísimo Porque nosotros tenemos A uno ahí atado Como conductor designado Está abajo Atado en el horno Perfecto Como corresponde Señoras y señores Si usted se lo perdió En un ratito Va a tener todo esto En una revisión fantástica A través de las redes sociales Arroba Dani cocina Arroba Martín Barcat Y si no nos siguen Frecuencia cero Van a tener todo Metemos al horno Y a la vuelta Le hincamos el diente A la espanada Y charlamos un poquito más Con Dani Y con Martín Ya están las empanadas Había que darle un tiempito Para que el horno funcione Funcione Me gusta ese tostadito Que tiene la masa Yo soy muy del empanadito Con ese bronceado ¿Qué masa es? Criolla Para horno Qué buena pregunta No, no Estas son para freír Criollas Ah, mirá Son para freír Mirá vos Pero me gustan Igual como quedan al horno Quedan muy ricas también No tienen eso que Yo generalmente soy No me gusta el hojaldre A mí tampoco Somos dos Ni las facturas de hojaldre No me gusta Pero Son La masa tiene más grasa ¿Cómo es eso? La del hojaldre Tiene como Este lo voy a explicar Más empastado A ver Martín El espanadero Los hojaldres Vienen con un tipo de De elaboración Que tenés que hacer Digamos unos dobleces ¿No? Unos dobleces Pliegues Con O grasa O margarina adentro ¿No? Mete segunda Martín Pará loco No me apures Hojaldre Dobleces Y después se empieza A descascarar todo A mí Sinceramente no me gusta Yo hago Las caseras Pero es como Todo en una ¿Entendés? Pero y acá Que tiene menos grasa Entonces esta masa Tiene menos grasa Y no está Y no está Ese hojaldrado Esos pliegues Que hacen que Se diferencien ¿Entendés? Claro Es más casero La criolla Tiene ese Como más casero Más La receta De la mamá Viste Que antes Te lo hacían Con el palito Me acuerdo Mi abuela Tenía un palito Eléctrico De esos que tienen Un grill Entonces Un microondas Un microondas Estamos pasionando Con un microondas No pero pará pará Pero bien Innovando la función Pero el microondas Tiene además Una resistencia Que lo hace Grill Digo esto Porque el microondas No todo está así Ni de casualidad No Te hace un chicle Claro Pero lo que tiene Bueno Que sepan Todos en la casa Que yo también Tenía la función De grill Y no sabía Que podía hacer Esta cosa Yo tampoco Tendía el horno En el verano Me moría de calor Ah mira Y aprendí a hacer Bueno yo lo que hago Para que queden así Es bajo las empanadas A la parrilla Entonces el fuego Queda arriba Y le da ese golpe Pero acá Nos estamos obviando El calor De cagarse del horno Por ponerlo En el microondas Grill Aprendimos Aprendimos Viste todos los días Se aprende Un día sin aprender Es un día perdido Se la pinta con huevo O no se la pinta con huevo Se la pinta con huevo Si vos querés Que la empanada Tenga buen aspecto Y se venda Pero en realidad El repulgue Y el relleno Es la base Es la clave Perfecto Si me das una Claro Si me das una empanada Que está pintada con huevo Pero el relleno Es sonajero Yo creo que La frustración Más grande Pero es gracias a mi mamá Porque después Yo la corregí Con los años Pobre mi mamá Ella hacía la empanada Con un kilo de carne picada Te hacía Cien mil empanadas Tenía que aguantar Tenía que aguantar Para todos Si somos muchos Y de la vuelta Le dije Mirá ya está No me da mal La empanada Sonajero Que quiero comer No quiero comer masa Quiero comer carne Aparte que rinden menos También Porque te comes más empanada Com más masa No, no, pero es una mala costumbre Igual Yo el otro día hice una encuesta En Instagram A ver si Si la gente comía como yo Y me No, nadie Que me resoro El tipo Dani trajo Las empanadas Y Fede Benítez Trajo El tilia Si señor Porque esta combinación Esta si Por supuesto La clásica combinación Hay que maridarlo Esto hay que regar Esas empanadas De alguna manera Entonces elegimos Un Cabernet Sauvignon Uf Orgánico de tilia El vino orgánico De Catena Zapata Porque Vi que había mucho condimento En ese relleno Vi que Los aromas Nos llevaban a Mucha especia Mucho condimento Mencionó que tiene morrón Entonces dije No está para un Malbec Que es muy frutadito Está para un Cabernet Que acompaña un poco más Lo especiado Lo picantón Me encanta el Cabernet Es de mis favoritos Que no te gusta también Yo también He tomado También tomo Malbec Tomé Fernandito De ahí para arriba Ya está Sos inmortal ahora A lo que yo vine Fue a esto Bueno A ver Para meterse Seguramente del otro lado Ya lo saben Sí Arroba Danicocina Así lo van a encontrar En Instagram Martín Barcat Barcat Turco Barcat El turco Barcat Lo van a encontrar también Pero vos hace un ratito Comentabas Digo más allá De las empanadas Comentabas que Te empujó de alguna manera Al mundo de las redes Tu sobrina Sí Delphi ¿Pero quién te empujó a la cocina? O sea Te empujaron Te caíste No te quedó otra ¿Cómo es esa relación ahora? Y mirá Mi familia Es una familia Que está Son todos de la fuerza O sea Tengo a mi hermano Que es gendarme Militar Tengo a mi papá Que es policía Mi otro hermano Que es policía Son todos de la fuerza Y yo Viste Siempre fui raro Yo escuchaba Sui generi Y mi papá Me miraba como Viste Que esta es él Pura cumbia Viste Yo siempre fui raro Como Distinto Y Siempre me tiró más Lo que es el arte Para mi Como mi vocación Y la gastronomía Es arte O sea La cocina es arte Saber Combinar los sabores Lleva su tiempo Lleva su proceso Lleva su enseñanza Su aprendizaje Creo que Es una manera De También de De dar cariño ¿Entendés? Vos con una pintura Puedes hacer feliz a alguien Con una rica empanada Vos podes hacer feliz A alguien También con un rico vino Para mi La gastronomía Es un poco El arte Y es la manera En la que yo encontré De decir Mirá Yo con esto Te muestro Quien soy yo Vos vas a comer Una empanada Hoy Y sin mentirte Hoy me levanté A las 5 de la mañana Porque yo soy así Ansioso A este le meté la cabeza Toda la mañana Vení, vení, vení Dale, dale Pero porque me gusta Entregar Y que la comida Hable de mi Para que vos me conozcas Quizás me van a conocer Me ven en las redes Pero si vos comés mi comida Vas a saber quien soy Porque ahí dejo todo Lo doy todo Fue de casualidad Que entré a la gastronomía Obviamente No me llamaba mucho La atención la escuela Y mi viejo un día Me dijo Bueno Algo hay que hacer Algo hay que hacer Y tenía O vas a la fuerza Claro Y tenía 15 años Y empecé Lavando los platos Empecé en un lugar Que todos Viste Cuesta salir Que es lavando los platos Y más en la época Que yo empecé Yo tengo 38 Ya voy a cumplir Cuando empecé Tenía 15 Ya hace muchos años atrás Y la gastronomía Era distinta A la que es ahora Ahora es más gourmet Antes era más De batalla Yo trabajé El primer chef Era un gallego Que me tenía Todo el día Cagando Al trote Pero aprendí Aprendí a respetar Aprendí A ser buen compañero Aprendí Que nada Que la gastronomía Tiene un proceso Una enseñanza Y que Si vos querés hacer Lo que querés Te va a salir mal Todo tiene Como Un paso a paso Trabas Un paso a paso Que tenés que seguir La enseñanza También Yo aprendí Y enseño Y creo que eso También es Un poco De lo que De lo que Te llena La gastronomía A mí me gusta Que me paguen Por lo que hago También Pero Siento más El reconocimiento Cuando le doy De comer Quizá A mis hijos Yo tengo Mi nene Román Que es el del medio Él es muy crítico Gastronómico Me critica Todo Y cuando Yo a él Lo logro convencer Yo creo que Es mejor Que convencerlo A Roberto Tini Que es el chef Para el que trabajo Claro Porque Él está viendo Ahí Quien es El papá Y después Él busca Reflejar En lo que hace Porque tiene 10 años Y cocina Se mete En la cocina Lo que hago yo ¿Entendés? Y eso también Está re bueno Eso Es bien familia ¿Vos arrancaste cómo? Yo también Arranqué por tema Un poco de necesidad Pero también Buscándome En el sentido De lo que es La devoción Por hacer algo ¿No? También El laburar Es laburar Pero ya cuando Hacés algo que te gusta Es diferente Entonces Como que Tenía que dejar Las cosas Claras De lo que querías ¿No? Así con el tiempo Lo conocí a Dani Que es el El de hoy Y realmente Nos entendimos mucho Por este mismo tema Que es apasionado Es apasionante También lo que hacemos Y es como dejar Realmente Lo que estás Queriendo demostrar Claro Dejar tu sello Dejar tu marca Es como decía él Que la conexión Que tuvimos De amistad Y buena banda También es por eso Es por lo que A los dos Nos llama De la gastronomía O nos impulsa De la gastronomía Que es una manera De hacer arte Él también es músico Yo también Tuvimos una banda Juntos Pero creo que La manera más copada De hacer arte Y de entregar Quien somos Es esto Es colega Son bajistas Yo lo acaricio Escuchame Y además de trabajar Vinculado con este chef También haces trabajo particular Haces catering eventos O sea por ahí Por las redes Velorios Todo Donde me llamen Yo voy y cocino Los yanquis Tienen mucho velorio Con cena Con cosas Igual a mí me gustaría Que me despidan así Porque yo Una celebridad Más allá de que Que la comida Y el arte de la comida Me encanta comer Es clave para Ser un buen cocinero Que te guste comer A mí me encanta Yo como de todo Y pará Y en esto Me gusta porque Lo nombraste a tu hijo ¿Cómo es el vínculo Para hacer que Los pibes coman todo? Porque viste Que los pibes Los sentás así Ese colorcito Ya lo descartan Aquel otro ¿Cómo haces para que No le esquive a eso Que disfrute De el verde Por ejemplo Que es el color Parece el anticristo Para los chicos Y a lo primero Se lo trataba De enmascarar Y era como que Más rechazo le generaba Entonces Con el ejemplo Claro Me sentaba Y me como un plato De brócoli con vos ¿Verdes? Le pongo un poquito de ajo Le pongo un poquito de oliva Lo sazono un poquito bien Y no te doy El brócoli hervido De la olla ¿Verdes? O si lo voy a hervir Te lo hiervo En un buen caldo Con otras verduras Para que le reste El sabor al brócoli Y le realce el sabor De otra manera Con un poquito de vinagre Que le baje el pH El agua Y resalte el sabor Y ahí lo comen Lo comen Yo creo que También es eso Ninguno de mis hijos Bueno Mi nena que ahora tiene Empezó a comer ahora Tiene ocho meses Pero después los dos Comen de todo Yo de chico Comía de todo Hasta rana Desde un principio Agarrarlo con tiempo Para que no No le haga asco O se lea alguna cosa Es como que Sí Porque creo que también Eso de que los nenes No coman Es Los grandes Claro Es porque uno Viste Le genera el rechazo O está cuidando Yo Hubo un tiempo Que Yo me hice viral No sé si les conté Con una receta De hígado Encebollado Mirá Y la verdad Que A lo primero Decía No le voy a dar El hígado Porque no le va a gustar No le va a gustar Yo sé que no le va a gustar No le va a gustar El hígado No le va a gustar Entonces Fue pasando el tiempo Fueron creciendo Y no No le va a gustar Yo Era mi pensamiento Claro Cuando dice hígado Comieron Y no sabían Que era hígado Lo mismo Cuando dice mondongo ¿Entendés? Era mi pensamiento De querer Que ellos iban a tener Rechazo Pero no Ese hígado Aparte lo haces correr Cortado con cebolla Con un vino blanco Que cosa increíble Aparte lo haces correr Viste a los nenes Un rato Y después con hambre Te comen Los dos varones Le tenés que poner Un bozal Para que deje de comer Vos apuntabas Digo Cuando nos contabas Esto de tus videos Que vos decís Que vos cocinas Comida de verdad Esta diferencia Entre por ahí Que vas a un restaurante Y es Las porciones chiquititas O Cuando te dan una receta O te enseñan A cocinar algo Que es con ingredientes Súper carísimos Difíciles de conseguir Digo Por ahí uno va A la heladera Y abre la heladera O la alacena Y es lo que tengo Y tengo que cocinar Con eso Digo Vos te definís eso Un cocinero de olla Ponele Esa comida de olla O te gusta innovar Así Y decir Bueno Voy a hacer un camarón Con salsa O no Comida Yo trato de mostrar En las redes La gastronomía Que se hacía En mi casa Que ya está Un poco perdida Por esto De que Queremos siempre Un poco más Y encontrar Otros sabores Si obviamente Cuando voy a comer Me gusta ir a comer A lugares Y probar cosas nuevas Pero trato de mostrar En las redes Algo que puedas hacer Fácil y rápido En tu casa ¿Entendés? Y que sea rico Para la familia A ver Algo que para mí Es clave Yo de pibe Por ejemplo En mi casa Se comía puchero Con oso buco Era como el último Corte de la carnicería Nadie le da O rabito Ese tipo de cosas Hoy capaz Que vas a Ahora ¿Me entendés? Si vas a un Superchef Y te hace Un oso buco Con Todo entra por los ojos La comida Entra por los ojos O sea Con lo cual Eso que vos Me refiero a esto que decías De Hay que volver a Me parece que ya se está volviendo Lo que están haciendo Es capturando Alguna esencia No sé Si se está volviendo Creo que La gastronomía En este momento Que estamos Atravesando Se puso a innovar Con lo que Sabe que gusta Obviamente Todos comimos Puchero Y todo el oso buco Es rico Tiernizado Y obviamente Vos podés Brasear Una colita De cuadril O algo Bien caro O podés brasear El oso buco Que también es rico Porque cualquier carne Que esté braseada Ya sea arroz beef O lo que La carne que elijas Braseada es riquísima Claro Porque la tenés Bajo Temperaturas Bajas Durante mucho tiempo Y se tierniza Claro Entonces vos no te das cuenta Si estás comiendo En realidad Un oso buco Si le sacás el caracubo O una colita de cuadril Pero igual ese caracubo Mami Es riquísimo Es riquísimo Mirá yo A vos te pensás Que esto es todo Esto es todo fibra Acá te ha trabajado Acá hay un trabajo Mi papá es de familia santiagueña Mirá Y yo me crié con mi papá solo Los primeros años Después bueno Hizo pareja Con la que hoy es mi mamá De corazón Que es mi mamá Para mí Es mi mamá Y el pleno enero Y el pleno enero 20 de enero 39 grados de calor Puchero y sopa Y vos Llegabas de la escuela Traspirada Y aprendí a comer Comida de olla Comida así Y Son costumbres Viste Como todo Estamos con Arroba Estás diciendo De la empanada Sonajero Te cuento una anécdota Cuando yo vivía en Chile Probé por primera vez Las empanadas chilenas Que además de tener Un 80% de masa Y un 20% de carne Le ponen aceitunas Con carozo No Con carozo No te podés imaginar Como terminé en el dentista Partiéndome los dientes Con el carajo Una cosa de loco Vamos a la sacarlo No primero La agarrás con hambre encima Como que te quedás En mitad de camino No No Yo creo que la aceituna En la empanada No va Es mi Yo si le pongo Para hacerte la contra Yo si le pongo Es como que Es muy presente Si yo lo como Pero es muy presente Y como que le quita El protagonismo Al relleno Si querés una Una empanada Con aceituna Bueno Ponerle musadela Ponerle tomate Un poquito de albahaca Y la aceituna Pero en una de carne O los que le ponen Como se llama Pasadugua Azúcar Azúcar y pasadugua A mi hija Le gusta con azúcar Por arriba Hacete un pastelito De membrillo Recaliente Compra churro No me arruiné Y el pastel de papa También azúcar Pastel de papa Pastelito de membrillo Correcto Perfecto No la aceituna Team membrillo Team membrillo Siempre Perfecto La batata va con chocolate Nada más Y queso Correcto Bueno Dani cocina Si así lo pueden encontrar En las redes Tenemos que hacer La cata de empanadas Me dicen que tenemos Una tandita todavía corta Para cerrar esto Así que vamos con ese cierre Cuando volvemos Brindamos Y probamos Estas delicias Que las hizo él Nosotros le hicimos Nada más El verso ese Como todo programa de cocina Acá se comen hasta En dos minutos No queda nada Dani cocina Ahora probamos las empanadas Tomamos el tilia Señoras y señores No se lo pierdan Vengan Acérquense al televisor Si Ustedes Si quieren acérquense Al parlante Porque se lo vamos a contar Tenemos acá Yo tengo precisamente Como dijo Mirá Esta la quise yo Que me abrió del otro lado A ver Me tocó Con aeroventilas Me parece que no es la mía La mía era más gordita Esta es tuya Esa es la mía Esa es la mía Esa es la mía Esa Es esta Si Bueno Agarra esta Es bien profesional A ver Voy a probar la mía Voy a poner un poquito De criolla Ah porque Se prepararon un par de salsas Acá en el momento Para acompañar Criolla Pesto Chimichurri Una picantita Que rico Limón También tenés ahí Para ponerle Maravilloso Esto es una locura Están riquísimas Esto tenemos que Armar ya Un evento Muy extraordinario Acá en la radio Salud chicos Muchas gracias Salud Salud La invitación Arroba Gracias por venir Maravilloso Antes de que lo saquen del aire Digo esto Ahora voy a probar el picante La primera la pruebo Sin O sea Al natural Porque quiero saber A ver como están Están bárbaras Eso Y ahora con un poquito De cabernet Te baja todo No hagas lío Mali Lo único que te voy a decir No manches la mesa Yo con ese picante Ahora le entro A lo pavote Mirá que con ese A la salida te espero Pero es cabernet Este está bárbaro Este sí Anda muy bien El Tilia Vino orgánico Que hace poquitito Estuvieron presentando El último lanzamiento De Catena Zapata Exactamente Este no lo encontrás En el chino No Este viene Pero volando Bueno chicos Gracias por haber venido Gracias loco Acabamos de destrabar Otra cosa más Acá en este circo Que es una completa locura Ya Dani dijo No a la próxima Vengo traigo Hacemos una fiesta Hacemos una fiesta